Y el baño, y el baño, tengo que ir al baño, dime que tienes un baño dentro de este cuchitril. No sé si fue más agitado el vuelo o el taxi, qué desastre de autopistas, dame el bolso, trae aquí. Pues te veo muy sanota, vamos que te veo gorda, no pretendo insultarte, solo digo la verdad, veo que ese eczema no se va. Dime si usas la crema que te traje, si no piensas usarla aún la puedo descambiar, te lo he dado todo y todavía quieres más, 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 más. Y tu baño, y tu baño, porque aún no me has dicho dónde está, está arriba, me vendrá muy bien a andar. Esta casa es encantadora, pero ¿qué tal unas flores? Anda, llama una asistenta, ¡qué genial es conversar! ¿Por qué no tienes ni plantitas ni jarrones? ¿Por qué no usas maquillaje? ¿No será porque eres gay? Te querría si fueras gay, te explicaría lo de los jarrones, dime si eres gay. Y dale, que no soy lesbiana. No me interrumpas, te encanta darle al pico, acabo de llegar, dame un respiro para variar. No es mucho pedir, ya que en mi vientre te acogí y quisiera saber, ¿dónde está tu baño de una vez? ¡Te he dicho que está arriba! ¿Ah, sí? Gracias. Ah, eso llamas baño, ¿eso te parece un baño? No hay jabones que decoren, ni un ambientador, ni siquiera una alfombrilla. ¿Por qué no tienes una? Yo te compro una alfombrilla. Oh, ¿no lo sabes? Un cura de Wisconsin dijo algo antisemita. Y el templo ha decidido boicotear el queso cheddar. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo está mi betis? Y ha triunfado en los juzgados, y yo solo digo, venga. Así no vas a casarte, pero tienes tu carrera. No espera, la arruinaste por modarte a esta escombrera. Desperdicie el dinero en Harvard y Yale. ¿Y para qué? Para verte aquí, un asco de ciudad. Engordando por momentos, por comer así de más. Súbeme ya el equipaje, necesito un vaso de agua. Volveré en un momento, tengo que ir al baño. ¡Otra vez!